Y presento a Derrumba Musical con su amiga Ceci Narváez Juntos con B&G Entertainment Internacional Amor, perdóname por todo el daño que te hice Te ruego que vuelvas a mi lado Por favor, perdóname Quiero volver a estar contigo Quiero volver a sonreír Volver a esos días tan felices Muy felices que pasamos tú y yo Perdóname por el daño que te hice Pero vuelve a mi corazón No me tengas llorando y sufriendo Creyendo que no volverás Música Amor, perdóname por todo el daño que te hice Te ruego que vuelvas a mi lado Por favor, perdóname por todo el daño que te hice Quiero volver a estar contigo Quiero volver a sonreír Volver a esos días tan felices Muy felices que pasamos tú y yo Perdóname por todo el daño que te hice Perdóname por el daño que te hice Perdóname por el daño que te hice Perdóname por el daño que te hice Pero vuelve a mi corazón No me tengas llorando y sufriendo Creyendo que no volverás Creyendo que no volverás Perdóname por el daño que te hice Y la cabeza Lecce